Susana Boreal está siendo cuestionada por su equipo de trabajo en el Congreso. El abogado Daniel Briceño denunció presuntas irregularidades en la contratación de uno de sus asesores que se gana más de 9 millones de pesos y que no tiene título profesional. Fue posesionado con únicamente cinco semestres de asistencia política y con una certificación de experiencia irregular. Encontramos que el ex senador Gustavo Bolívar certificó que el señor Guzmán había trabajado para él durante tres años como asesor político, pero cuando verificamos los aportes de seguridad social en el sistema ADRES, encontramos que esos aportes no existen. Tras conocerse esta denuncia, ex colaboradores de la campaña de Boreal aseguraron que la congresista no les pagó por su trabajo y que también hubo supuestos malos tratos. Traje más de un año con la congresista electa por Antioquia y no recibí pago porque obviamente primero ella decía que había que pagar las deudas de campaña para obviamente retornar un pago por nuestro trabajo y hasta la fecha que renuncié pues no hubo ningún dinero. Al final cuando todo culmina no pasa nada, no se nos paga pero quiero aclarar que el dinero es solo una de las preocupaciones y de los problemas que hubo porque realmente el fondo que quiero llegar y el problema de la lucha que trato de abanderar que es por una salud mental y una calidad de vida digna para todos nosotros es que hubo muchos maltratos psicológicos por parte de Susana y específicamente de Cristian. En diálogo con la W Radio, Susana Boreal respondió a los cuestionamientos por su asesor de su UTL. La experiencia laboral es cualquier experiencia, es la experiencia que él ha tenido con Gustavo y él ha sido asesor político de Gustavo Bolívar desde el año 2016, ha sido asesor de él. También aclaró por qué no hubo pagos a sus ex colaboradores de campaña. Yo nunca les prometí nada, o sea no les prometí dinero ni les prometí nada porque como les digo todos estábamos trabajando como voluntarios, no había horarios, si la gente no quería ir no iban. Daniel Briceño aseguró que presentará la queja ante la Oficina de Control Interno sobre las presuntas irregularidades en la UTL de Boreal. ¡Suscríbete al canal!